quien es el novio de maite perroni vamos con daniel bisoño quien despotricó arremetió contra la chica dorada contra nuestra pau 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 que pau está de regreso ha estado haciendo una serie de entrevistas y por cierto antes de continuar con lo de con lo de pau de este cómo se llama exactamente resulta que alejandra guzmán subió un vídeo a tick tock y ahí lo dijo ya claramente hace una gira en el mes de abril con otra compañera y esto entonces completa el rompecabezas pero es paulina rubio podría ser otra 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 no es paulina si ya dijo que o sea no no dijo que paulina pero ya o sea ya todo coincide paulina también dijo que hace gira que es con otra y entonces va a ser con paulina rubio se va a realizar por fin esta gira tan esperada y que se les tumbó el evento hace un poco antes de la pandemia no se les tumbó la gira que no se va a llamar versus ahorita veo cómo se va a llamar y como dijo la guzmán pero entonces la guzmán y paulina de gira en el dos mil veintidós por otro lado daniel bisoño pues se fue en contra de pau y la de descalificó un poco la denostó siempre como que le cae le ha caído mal no porque yo siempre he escuchado comentarios no nada agradables de de bisoño hacia hacia pau dice tiene el cuerpo de alfonso sayas que en paz descanse dijo el conductor ante el rechazo de los presentadores que salieron en defensa de de paulina dice se ve muy bien bueno pero para los cincuenta está muy delgadita está muy bien es una mujer curvilínea como rosa gloria dijo pedrito sola pero daniel insistió y dijo yo reconozco que ha tenido mucho éxito con tan poco y ese es su talento dijo daniel bisoño con tan poco cuerpo con tan poco cerebro con tan poco talento pues dijo que con lo dejó al aire sí y pues fue tachado en las redes sociales de machista y misógino y de mamila alfonso sayas como no se le dice una mujer que malo sí como ves no pues lo veo pésimo así así siempre dice que tiene también le había dicho que siempre se mete cuerpo de perro chihuahua se mete con el físico de las famosas ajá siempre siempre sí pero lo curioso es que bueno yo siento que aunque seas gabriel soto no tienes por no tienes el derecho de opinar del cuerpo a los demás ahora si no eres gabriel soto como es evidente que no es daniel y que yo siento que daniel pues nunca ha ido al gimnasio como para que critique a una mujer que además hace yoga no eso es una mujer muy disciplinada en ese sentido no este yo te acuerdas que tuvimos una una maestra de yoga tú y yo que sé como como dicen cuando van los cursos y se se acredita especialista y en sus clases allá en los ángeles estaba pau te acuerdas que nos contaba que siempre llegaba con lente oscuro y así en estrella pau y nadie le pedía nada ni autógrafo ni nada porque pues allá es muy común allá ves a los de joven a más no exactamente y pero entonces paus y presión una mujer que se centra en lo del yoga que no sé no hay manera de justificar lo que dijo daniel honestamente no pues no no y aunque no fuera y aunque no fuera el yoga no tiene por qué no tiene derecho de hablar del físico de nadie y eso es algo que lo caracteriza bajana bárbara este cheila yuridia a todas les dice a últimamente chiquis y verano claro mira aquí me están pasando de que andrés tovar también produce de pisa y corre y también produce fue el primer productor del minuto que cambió mi destino o sea él me armó el concepto y luego ya se fue ok entonces bueno volviendo a paulina rubio ya daniel bisoño me parece que daniel cada vez se acerca más al final pero porque siempre se vete con las mujeres porque nunca por ejemplo a un tipo le dice abierto usted después está gordito porque sabe que se lo pone una buena si yo te acuerdas que el otro día hablábamos de que pues desacateó con seriani no que no que no se enfrentó y me acordé de que hace años criticaba mucho a adriana ribera melo por su cara por sus cachetitos ya es que siempre fue con este con un cachetón cita y entonces la criticaba y en ese momento ella su novio era pablo latapi y trabajaba en tv azteca entonces un día se lo topa daniel y pablo latapi se la canta le dice y desde ahí no te metas aprendió que jamás en la vida volví a hablar de un hombre de una mujer de la novia de la novia de alguien azteca exactamente entonces no pero si les tiramos pero a los hombres no les dirá o sea catito para el conejo si exactamente entonces en este caso perdón no me parece correcto que a la señora porque una señora paulina rubio no se le insulte de esa manera como de a gratis injustificadamente y además no teniendo la autoridad moral y física para hacerlo mira estamos en facebook dice austria hernández y el daniel no se ve en el espejo siempre critica a las mujeres lo que estamos diciendo sí y también anda por aquí saludos desde muskis coahuila nos saluda la karen rodríguez saludos karen hasta coahuila pero sabes que que a diferencia de las antes los conductores le seguían un poco la corriente no sí como que ahora pues ahora pedrito y mónica trataron de así como de espérate espérate cálmate no podemos atacar a alguien ya por su físico ya esto ya no está pasando ya la gente está empezando a crear una conciencia sobre que eso es bullying se quedó en el bullying de los años 90 2000 es daniel que la gente decía ahí es la edad carrilla no no se llama bullying no y no está padre y menos en un medio vacío está fuerte está fuerte las críticas y estas las críticas no constructivas destruyen no decir no aporta nada no al final de cuentas al criticarle el cuerpo